Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Vamos a informar sobre el segundo gran sorteo especial, 252, el que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, se llevará a cabo en el edificio en Moro a las 8 de la noche y se transmitirá en vivo a través de nuestros canales oficiales. El premio principal es una casa frente al mar de Playa Espíritu Sinaloa con un valor de 28 millones 956 mil pesos. El segundo premio en efectivo es de cinco millones de pesos, el tercer premio en efectivo de cinco millones de pesos, el cuarto premio en efectivo de cinco millones de pesos. Se rifarán 200 lotes rústicos con vocación turística sin servicio, que están frente a la playa, cada uno con un valor de un millón 244 mil 805 millones de pesos, millón de pesos, y en total son 248 millones 961 mil 198 pesos. También habrá en esta ocasión reintegros, 19 mil 796 reintegros, con un valor de 250 pesos, lo que nos da un total de cuatro millones 949 mil pesos. Así que el total de premios es de 297 mil 866 millones 198 pesos. El premio principal es la casa que está frente al mar, es un premio asegurado, significa que igual que lo hicimos con el palco en el sorteo pasado, se va a rifar hasta que salga el ganador, no va solamente a la suerte, sino que es un premio asegurado. Y esta casa se encuentra ubicada, como todo el terreno, en la carretera Escuinapa-Teacpan, en el kilómetro 14.5, escasa habitación con 12 mil 828.82 metros cuadrados, una superficie de construcción de mil 478 metros cuadrados y el valor de la casa, como decíamos, es de 28 millones 956 mil pesos. Consta de 11 recámaras con baño cada una, amplia cocina y comedor, sala de televisión y oficina, alberca, terraza con velaria, áreas verdes, área de servicio y bodega y barda perimetral y estacionamiento con cucheras techadas. Los lotes rústicos con vocación turística, con vocación ecoturística, también se encuentran en el mismo lugar. La superficie de cada lote es de mil 560 metros cuadrados y su valor, como decíamos, de un millón 244 mil 805 pesos. Es importante señalar que estas tierras son de Fonatur, que están custodiadas por ellas, por lo tanto tienen seguridad las 24 horas del día, para los ganadores que estén ahí puedan ganar estos terrenos, o la casa tienen seguridad interna. El sorteo incluye impuestos federales y estatales, así como gastos notariales. Pueden adquirir estos cachitos en todos los expendios o con los billeteros, o también por internet en la página de lotenal.gov.mx, cumpliendo así el mandato que nos dio el señor presidente, de que estos terrenos propiedad del pueblo de México, pues se hagan de regreso a través del sorteo. Así es que muchísimas gracias.